Cómo hacer coliflor gratinada en Leque Hoy cocinaremos con el estuche al vapor de Leque al microondas. No te pierdas este vídeo con una receta rápida y deliciosa. Además te puedes suscribir a este canal para recibir recetas de este tipo cada semana. Usaremos lo siguiente. Coliflor cortada en arbolitos, unas rodajas de lomo embuchado, algo de queso rallado, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y sal y pimienta al gusto. Y comenzaremos poniendo los arbolitos de coliflor dentro del estuche de Leque. Añadimos un poco de pimienta recién molida y un poquito de sal al gusto. Agregaremos ahora unas rodajitas de lomo embuchado. Esto créeme que va a quedar estupendo porque al hacerlo en el microondas queda como si fuera bacon tostado. Lo bueno de este tipo de fiambre es que no tiene prácticamente grasa, con lo cual es casi todo proteína y es mucho más saludable. Cerraremos el estuche y lo llevamos al microondas a máxima potencia durante 6 minutos. Bien, pues comprobemos como ha quedado. Ya tenemos la coliflor prácticamente hecha y el lomo embuchado ha quedado que parece bacon frito. Está genial. Añadiremos unas gotas de aceite de oliva y un poco de queso rallado por encima. Cerraremos el estuche y lo llevamos al microondas durante solamente un minuto a máxima potencia. Es el tiempo justo para que el queso se nos derrita. Abrimos el estuche con cuidado de no quemarnos y comprobamos que ya tenemos este plato listo. Una coliflor que queda en su punto, con un queso que le da un aspecto de gratinado y con el lomo embuchado que queda genial. Además, la coliflor cocinada de esta forma no te deja ningún tipo de mal olor en la cocina. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes que tengo más recetas de este tipo para hacer en Le Cue en mi canal. Para seguir con estas recetas necesito que me apoyes. Por favor suscríbete al canal, déjame un me gusta y algún comentario. ¡Suscríbete! Recetas cada semana, siempre saludables. Suscríbete y activa campanita. ¡Apóyame! Dos Rombos te espera a ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!